Salsa Valentina presenta ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a este espacio deportivo. Vamos con la información porque tuvimos mucha actividad este fin de semana. Los rojinegros del Atlas firmaron una derrota más en la campaña. Tras caer por marcador de 1 a 3 con doblete de Imanuele Gigliotti y uno más de Osvaldo Rodríguez en el tiempo de compensación. Mientras que el único que descontó por parte del Atlas llegó a los 80 minutos con anotación de Edgar Saldívar. Las chivas rayadas del Guadalajara cayeron víctimas del buen momento por el que pasa la máquina celeste del Cruz Azul y se cumplió el pronóstico de ser el rival a modo para que el azul acrecentara su racha ganadora de 12 partidos al hilo con victoria. El resultado fue 1 a 0 en el Azteca. Luego de la derrota las chivas quedaron en el último cuadrante de la tabla general sumando solo dos victorias. Víctimas de la empatitis con 7 en la casilla de juegos empatados y 4 derrotas sumando solo 13 puntos. La realidad es que la situación de las chivas pone en peligro la continuidad de Víctor Manuel Bucetich al frente del equipo. Este fin de semana los Yankees de Nueva York lograron ponerle fin a su racha adversa de 3 partidos al hilo sin conseguir victoria. Pues al fin este domingo consiguieron victoria con 8 carreras a 4 en el juego final de la serie ante los Tampa Bay Rays. Por su parte los Ángeles Doyers barrieron la serie de 3 partidos al blanquear dos ocasiones a los Washington Nationals con lo que los actuales campeones de las grandes ligas que tienen el mejor inicio de la temporada con un récord de 8 a 2 pese a no contar en esta serie con los jardineros lesionados Mookie Beats y Cody Belliger. Lo destacable fue que en esta misma serie se dio la segunda victoria de Julio Urias en la campaña tomando en cuenta la marca de la temporada 2020 ampliado su marca invicta con 9 a 0 con la victoria de este sábado. Hasta que la información deportiva no se pierdan toda la actividad de las grandes ligas a través de los canales de Extra Enix disfrútenlos con el sabor de Salsa Valentina porque Salsa Valentina es el sabor del deporte. Salsa Valentina presentó